Yo creo que sí está muy padre, muchos dicen que no porque te limitan la inmugración del extra deck. Sin embargo, considero que ahorita el reto realmente es saber jugar bien el main. Jugar el main aquí ya va a ser circunstancial, entonces yo creo que lo que sería yo ya no sería tanto de dinero, sería más estrategia, tomaría más estrategia el juego y obviamente aquí permanecerán los jugadores que realmente tengan esa capacidad para estructurar un mazo que pueda jugar desde el main. Bueno, básicamente es un nuevo estilo de juego, se modificó todo, cambian las reglas y la verdad me encantó. Es una revolución muy buena que le da más paridad al metagame actual o en este caso al metagame de ese momento. Y más allá de todos los cambios que creen que la gente va a tocar decks, variantes, etc., realmente es simplemente adaptarse y buscar qué Link Monster le corresponde a todo. Es simplemente eso, buscar, adaptarse y evolucionar. Bueno, lo que pienso de los Link Monster es que son un poco raros, es decir, la forma en que tirarlos y todo se me hace algo, la verdad, nuevo. Y lo que pienso no es que tanto que vayan a rifar, sino cómo van a cambiar ya el juego. Es decir, ahora las estrategias tienen que ser más complejas, dónde tienes que tirar las cartas, tiene que ser algo de lo que tiene que pensar el equipador. Y en cualquier caso hasta podría pensar que van a cambiar los Pro Players, porque no todos se van a poder adaptar a este nuevo método de juego. Pues la verdad a mí sí me gustaron, la neta ya no ven a los bien, no pienso que es algo así que vaya a arruinar el juego, porque la neta ya los estaba viendo. Hay unos que tienen como unas mecánicas chidas como el que te deja bajar un monstruo 4 o el que los hace inmunes o indestructibles por batalla. Aparte hay que recordar que al principio siempre los monstruos nuevos o las nuevas invocaciones no están tan chidas, pero por ejemplo con los péndulos no rifaban tanto al principio. Y luego van a sacar unos muy buenos state points como Mimbuiku, Excéntrica y todas esas cartas. Entonces yo creo que también es darle tiempo y van a salir unos links que la neta van a estar muy pasados de lanza. Y también van a contribuir que el juego sea más rápido y más variado y también con más estrategias. Seguimos aquí preguntando a la gente y queremos saber su opinión. Hoy nos encontramos con nuestro amigo Juan Pérez. Juan Pérez en el cual le vamos a preguntar lo siguiente. ¿Qué piensas tú al respecto sobre lo que se viene en Yu-Gi-Oh! Lo de los links. Lo de los links. Pues suena un poco extraño, pero también siento que es una forma de alentar un poco el juego. Digo, yo estuve lejos del juego por hace bastantes años. Me fui a Yu-Gi-X y regresé y todo el special, 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 special. Entonces yo siento que en algún foco se perdió esa barrera como de poder bajar uno o dos monos y ya, o sea, nada más cuidarlos. Entonces ahora sí lo que dices es el regreso. A poder hacer uno o dos monos y, o sea, que se enfoquen más en cuidar a tus monos. Más que nada atascar al campo y hacer locos. Que es lo que se hace en la Artero Sech. Entonces trato de establecer campo y no dejar de cobrar un poco de esas cosas. Yo siento que esto pueda ampliar a más interacción de los monos. Estamos de acuerdo que el formato que estamos dejando en estos momentos es, la persona que gana el dado es la persona que tiene la mayor ventaja sobre el juego. O la que es la que va a ganar, por así decirlo. Estamos conscientes de que con ese nuevo cambio que se viene, puede ser que ya el dado influya. Y bueno, ahorita, por ejemplo, en estos ríos sí me doy cuenta que el dado influye muchísimo. Tenemos una ventaja muy importante porque es, como dije, establecer campo. Yo creo que sí puede balancearlo. ¿Por qué? Porque si no puedes expandir todo tu campo y hacer todo el log, sí creo que puede, o sea, darle más opción al oponente para responderlo. Ok, ahora vamos con esto. Yo soy una persona que juego torneos y que juego con mis amigos. ¿Piensas que eso va a descubrir en la manera de que mis amigos y yo vamos a jugar, no vamos a divertir? ¿O va a seguir normal? Yo quiero pensar que planearon esta mecánica para que funcione, para que todo el mundo se divierte. Es un juego un poco más interactivo. Pero realmente lo que pasa es que yo juego con mis amigos, ya fue el deck de hadas y es como, ah, pues este, ya fue Heraldo, te recogí, y el otro, mi amigo, que supone que estamos divirtiando más, lo que dice es, ah, pues ya, ¿para qué juego? ¿No me estás dejando filmar? Entonces siento que esto, sí, tal vez te puede dejar, eh, intentando ver, como decir, no puedo expandir todo, puedo responderte, y lo mejor de todo siento que, ah, yo siento que tiene potencial, porque ahorita lo que estamos viendo es lo primero, ah, pues como, este, está muy limitado, pero conforme van pasando el juego sabemos que van sacando cosas un poco más permisivas, ahorita sí es como, aprende a jugar, después, obviamente, van a sacar más cosas, vas a poder hacer más, más combos, más cosas, y ya sé. Yo siento que sí se va a poder. Ok, nuestra última pregunta y la del millón. Si viene lo nuevo, ¿vas a seguir jugando o vas a ser como los demás? No, yo ya me retiro porque eso ya no me está gustando. No, de hecho, creo que es algo que a mí me motiva más a jugar, o sea, sí estoy ansioso por ver este nuevo formato y de ver cómo se desarrolla el nuevo mecánico un poco más lento y cómo va a ser atractivo. Personalmente no lo usaron un poco, porque es una mecánica que alentaron, a diferencia de cuando entró Pendulum en el último, cuando llegó el 05, o sea, miraron una nueva forma de introducción, y ha generado algo, pero esto no está, y es reducir la escala de frecuencia. No, 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 no. Entonces, ¿qué opinas de la siguiente evolución que va a tratar el juego de Yu-Gi-Oh!. ¿The Skink? Exactamente. Pues, siento que va a hacer un cambio muy radical desde la que se hizo la primera banca y se va a hacer un tema estratégico que sí, que sí, no, unos cambios reglas sea muy bien, pero le va a dar una, va a ser más estratégico que cuando ya vamos a poder hacer mucha maña de NPC y de pecs, o bueno, si va a seguir viendo en meta, pero va a ser muy muchas veces ya para ver más práctica, porque todos los dexterías sonora van a tener mucho más, ¿no? No, no, nada. No, nada. Pues ahora habrá que ver que es lo que hacen los modos, porque nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Como todo, ¿no? Como empezó el medio, es lo que nada más se trabajaba, no se veía para nada, pero ahora te niegas, te destruyen, te hacían todo. Entonces, a tu parecer, ¿es bueno, malo, regular? Pues para cambiar el modo y depende de cómo se juega el trajime, es para decir si es la buena. Pero bueno, en lo momento lo que pasa es una buena adición al proyecto. ¿Me está gustando esa idea que tiene con nadie? Muy bien, sigamos con la siguiente pregunta, que en este caso déjame decirte, ¿cuánto tiempo llevas jugando? Como año y medio. Como año y medio. En este año y medio, ¿qué piensas tú que va a pasar ahorita con tu juego? Y haciendo referencia a tus amigos, a las plazas que vas a jugar, ¿cómo piensas que va a ser? Yo creo que va a ser igual y va a ser igual y va a saber, pero no es como que se va a traer por aquí. Pero pues igual y hay gente que necesita eso a otro juego. La necesidad mecánica siempre es de los jugadores, que se van a dejar por ahí. Después de que hay un jugador al cliente para traer los jugadores de agua, que se va a dejar por ahí. O sea, quiere decir como una mercadoteca, una atracción de gente. Ahora dime, tú, la pregunta que a todo el mundo le hago, ¿te quedas, te sales o a ver qué sale? Te quedo. Te quedas? Excelente. Cameras chicos. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que les guste el video, que lo compartan, que le den like, se suscriban. Recuerden que lo más importante, a pesar de cómo los ha caído en el torneo, fue preguntarles a ustedes mismos qué es lo que opinaban sobre esta nueva evolución que va a tener el video. En fin, muchos dijeron que sí les gusta, otros que no les gusta. Muchos dijeron que los van a retar a pensar. Muchos dijeron que pues hasta que salga. Muchos que pues van a ver qué sale, que a lo mejor y sí, a lo mejor y no. Si me voy, no me voy. En fin, podemos llegar a la conclusión de que lo que viene es muy interesante. Es muy innovador. Y que al final de cuentas, se puede decir que es para un beneficio del juego. Espero que les den like, suscribirse. Recuerden que nosotros somos Yu-Gi-Oh, Cobra Kai. Gracias por ver el video.